Aquí estamos, Kazajistán. Estamos planeando hacia el norte de Kazajistán porque al final hemos conseguido la visa de tránsito de Rusia y nada, ya tenemos que ir un poco rápido porque desde Almaty hasta la frontera de Rusia tenemos unos 1200 kilómetros y solo 9 días para llegar que se termina la visa de Kazajistán. Luego así, con la visa de tránsito de Rusia, podemos entrar en montañas al Taiz. Estos días la carretera bastante bien, pero hace muchísima calor. Ahora son un poco menos de las 9 de la mañana y ya estamos por encima de los 40 grados. Ayer el termómetro marcaba 44. Pues bueno, Kazajistán.